Comenzó la fiesta más colombiana, la noche con su belleza la estrada El llanero, su garganta carraspea, se escucha al cuatrista que puntea El caballo pasa y trote por la manga se pasea esperando al bravo toro que en el corral cabecea Y una muchacha morena con su belleza engalana ha comenzado la fiesta, la fiesta más colombiana Y el arpa que abordone a una canción, las palmas se agitan con emoción Y el toro ya salió pa'l callejón, golpea los cascos al galopar Se escucha al jinete asustar Y el toro, jalante y caballo atrás, y arriba mi toro Jalante y caballo atrás, ese es mi toro compay Jalante y caballo atrás, cacho en la manga Jalante y caballo atrás Jalante y caballo atrás ¡Va! El caballo pasa y trote por la manga se pasea esperando al bravo toro que en el corral cabecea Y una muchacha morena con su belleza engalana ha comenzado la fiesta, la fiesta más colombiana Y el arpa que abordone a una canción, las palmas se agitan con emoción Y el toro ya salió pa'l callejón, golpea los cascos al galopar Se escucha al jinete asustar Y el toro, jalante y caballo atrás Y arriba mi toro, jalante y caballo atrás Ese es mi toro compay Jalante y caballo atrás, cacho en la manga Jalante y caballo atrás Jalante y caballo atrás Muchas gracias